Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les haré conocer el calendario de la jornada 4 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Antes de comenzar si eres nuevo no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video, y bien ahora si empecemos El primer compromiso que abre esta nueva jornada será el partido entre Kumbaya vs Mukshuruna Este compromiso se llevará a cabo el día martes 19 de marzo en el Estadio Olímpico Atahualpa a partir de las 16 horas con 30 En el segundo compromiso tendremos el partido entre Lorenza vs Inbabura Este compromiso se llevará a cabo el día martes 19 de marzo en el Estadio 9 de mayo de Machal a partir de las 19 horas En el tercer compromiso tendremos el partido entre Deportivo Cuenca vs Macara Este compromiso se llevará a cabo el día miércoles 20 de marzo en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar a partir de las 16 horas con 30 En el cuarto compromiso tendremos el partido entre Sociedad Deportiva Aucas vs El Nacional Este compromiso se llevará a cabo el día miércoles 20 de marzo en el Estadio Gonzalo Pozo Rispalda a partir de las 19 horas En el quinto compromiso tendremos el partido entre Técnico Universitario vs Independiente del Valle Este compromiso se llevará a cabo el día jueves 21 de marzo en el Estadio Bellavista de Ambata a partir de las 16 horas con 30 En el sexto compromiso tendremos el partido entre Club Sport Emelec vs Delfín Este compromiso se llevará a cabo el día jueves 21 de marzo en el Estadio George Koppal a partir de las 19 horas Mientras que el compromiso entre Libertad vs Liga Deportiva Universitaria de Quito y Universidad Católica vs Barcelona Sporting Club Quedaron postergados por el tema de la selección ecuatoriana Y bien amigos este ha sido el calendario de la jornada 4 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Antes de finalizar con el video me gustaría que comente cual crees que sea el compromiso de la fecha de esta jornada 4 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Te estaré leyendo en los comentarios Y bien amigos si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal y compartir el video Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos Nos vemos Chau